Con el amigo Cristian Guzmán, aquí es Al, que está oficiando de musicalizador, que para mí es un orgullo, por supuesto. ¡Gracias! Y tú que te sonrojaste al verme con tanta prisa, quise saber cómo estabas, quise saber de tus días, si aún conservas los recuerdos de esa triste despedida. Cuando cantaba canciones con mi guitarra querida, y mi ancho audaz adolescencia, y tus sueños que morían. ¿Cómo poder explicar lo que ayer me sucedía? Tuve ganas de abrazarte, y así sentirte tan mía. De confesarte en miradas, lo que me ocurre en mi vida. Porque sigo siendo el mismo, aunque pasaron los días. Porque sigo siendo el mismo, aunque pasaron los días. Casi olvido tus derechos, rodeado de esta alegría. No tienes culpa de nada, fui yo el que perdí, querida. No comprendí tus anhelos, por esa urgencia tan fría. De ir tejiendo mi destino, con esta guitarra mía. Me veo casi al ocaso, y el día llegando al fin, caminando con mis besos, que han nacido por aquí. Y ese amor casi perpetuo, que nunca muere por ti, esperando tu llegada, por las calles al Martín. ¿Cómo poder explicar lo que ayer me sucedía? Tuve ganas de abrazarte, y así sentirte tan mía. De confesarte en miradas, lo que me ocurre en mi vida. Porque sigo siendo el mismo, aunque pasaron los días. Porque sigo siendo el mismo, aunque pasaron los días.